¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Buenos días, vecinas! ¡Buenos días! ¡Tengo camas viejas, fierros, ven! ¡Buenos días para todos! ¡Qué lindo, qué lindo volver! ¡Patito! ¿Cómo están? ¡Cami, qué linda! ¡Qué lindo compartir! ¡Lu, dichosos los ojos que te ven! ¡Ay, muchas gracias! ¡Coco, qué bonito que estás! ¡Nunca estuvo tan contento usted! ¿De qué? ¿Cómo? Hablando en serio. ¡Tenés mucho material! ¿Qué hizo el fin de semana? ¿Se tuvo que guardar obligatoriamente? Guardado totalmente. Estoy guardado totalmente. Y Marta me puso una cosa en la computadora, que era una clase de yoga, ¿viste? ¡Ah, está muy bien! Entonces empecé a hacer pa, 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 y terminé, y quedé sedado, ¿viste? Quedé todo así, mirá. Como cuando te encajás, un jamaica, tierra y vida. ¡Claro! Como cuando, ¿qué? Solo te canto esta vez, parará, hoy que mi cuerpo delira. ¡Oh, oh, oh! Al son de tu hijo, el reggae. ¡Reggae! ¡Evey! ¡Everybody! A la la, 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 yeah. ¡Ah, cuánto me diste! ¡Pam, pam, pam, pamale! ¡Pamale! 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 ¡Quanto me diste! ¡Eso! ¡Epa! Y bueno, hice yoga. Y luego, hoy, tengo un dolor en la espalda. ¿En serio? Como que tengo una tabla de planchar en la espalda. Claro. No sé por qué hice algo mal. Es bueno porque estiró, estiraste mucho. Se ve que hice algo mal. Algo mal debo haber hecho. Porque no te puede hacer eso el yoga. Jamás. Jamás. De los jamases. ¿Eh? Pero, oye, para. ¿Monte hizo el yoga tántrico que habló la semana pasada? No, eso es bueno, sí. Porque ahora, ahí puedo llegar a entender por qué. No, pero ahí ya no puedo comentarlo, ¿verdad? Eso no puedo comentarlo porque es... ¿Eh? Bueno, buenas noticias para todos. ¡Buen día, vecino! ¡Vamos, arriba! ¿Qué pasó? Ya están en casa 132 uruguayos que andaban por allá. Bolivia, Perú, Argentina, por suerte lo pudieron traer. ¡Bien ahí! Vamos todos juntos ahí a cuidarnos. Bienvenidos. ¡Vamos nosotros! ¡Sí, señor! Otra buena noticia tengo. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¡Qué alegría tenerlo! Usted ríase aunque no le dé gracia, ¿ok? Vecinos le cantaron el feliz cumpleaños a una niña de 5 años desde los balcones. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Y diferentes formas de festejar, claro. Josefina, Josefina se llama y los vecinos le cantaron el que los cumpla feliz. El padre le dijo, mirá, nena, el cumpleaños que te armé, esto es todo especial, no le dijo el coronavirus, le dijo, mirá lo que te armó papá. Y le cantaban de todo lo que cuando la nena se agranda, imagínate. Los vecinos después le gritaban, vos, mandá la torta, mandá la torta. ¡Gará, no puedo! Decía, por el coronavirus. Le vamos a cantar el que los cumpla feliz a todos esos niños que están cumpliendo en estos días. Un que no pueden tener el cumpleaños, pero ya lo van a tener. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla todos los niños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! Un beso grande para todos. Sí, en las buenas noticias. La industria del cannabis está en auge y florece en Uruguay. Es lo único que funciona acá. Uruguay, este pequeño país sudamericano con poco más de 3 millones de habitantes, se adelantó a sus competidores en diciembre del año 2013, cuando se convirtió en el primero en el mundo en regular el mercado de cannabis en todas sus etapas, desde el cultivo hasta la compra. ¡Claro que sí! Tomá, papá. Pa' vos y pa' tu tía Gregoria. Eso fue durante mi gobierno. ¡Lucía! ¿Qué? ¿No me regales los cogollos que tengo plantados en el fondo? No, Lucía. No podemos chuponear. Bueno, vamos arriba. Y podemos cambiar las crotas, tampoco, ¿no? Este... ¡Ah, coco! Acá es así, vos. Este... Maruja y soja. Maruja y soja plantamos. Y la soja nuestra que pega y pega. El gobierno llama a no aglomerarse. Sí. Evitar circular. Y por el otro lado sale el ministro y me dice que caminar 20 minutos puedo. Pa, está bravo. Es lo que no entiendo. El ministro dice que puedo salir a caminar. La rañaga dice, que basta en tu casa. Y Delgado también, que me quede en casa. Y el presidente de la calle Pou también, que me quede en casa, pero él se va a comer lemellún. ¿Lo vieron en el local de comida armenia? No se ha peleado. No. Se comió un lemellún allá y se sacó una foto. Abrazado. Es que el lemellún te limpia todo por dentro. Y además es sabido que las empanadas pasan y el lemellún queda. Aparte eligió su comida favorita. Ahora, qué relajo armó Salinas el fin de semana. Sí, porque dijo que caminar 20 minutos se podía. No sé, Cami, ¿vos qué decís? Y yo digo que a los uruguayos no le podemos decir mucho eso porque estábamos después colapsando toda la rambla. Parecía un fin de semana cualquiera. Y sí, no sé, eso, pero hay que ver porque capaz que caminar solo no te hace nada y te ayuda también a descargar un poco el asunto. Bueno, el tema es que si todos caminamos solos estamos así, ¿no? Claro, claro, es verdad, es verdad. Y hasta qué punto es solo, ¿no? Porque tú bajas del ascensor de tu edificio o no sé qué, vas para allá. Tenés razón, tenés razón. Yo no porque vivo en penthouse, pero la gente que vive en el edificio... Este, rompieron... Esto es en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Rompieron la cuarentena y se fueron al Telo. Trece detenidos. Efectivo... No, no, no. Tremendo. Efectivos policiales que realizaban un recorrido preventivo en el barrio porteño, papá, papá, hallaron a estas personas que salían de un albergue transitorio y les secuestraron las drogas sintéticas. Tenían drogas sintéticas. Una navaja y 150 mil pesos. Y los tipos dijeron, vos, ¿qué me llevás vos? No hice nada malo, dicen, no hice nada malo. Luego se pasó a identificar a todas las personas que se encontraron en el lugar violando la cuarentena. En total hubo trece detenidos, cinco parejas, tres empleados, cinco de nacionalidad china, cuatro argentinos y uno uruguaya. Siempre hay uno uruguaya. Siempre hay uno uruguaya. Para mí que era Carmela, la uruguaya. Porque viste que todas las cagadas las hace Carmela acá, los demás no hacen nada, viste. Siempre es Carmela. ¿Qué dispara? Y ahí le preguntó a la policía. ¿Qué le preguntó? Le dice, Carmela, ¿y estas drogas? No, dice, son sintéticas. No maté a ningún animalito. Qué tremendo, por favor. Bueno, llegó el invento del año, señores. ¿Cuál? Si no aprovechan esto es porque son todos unos fíjitos. Un tapabocas electrónico. No, señora, la calculadora que te dice si tenés suficiente papel higiénico para pasar la cuarentena. No te puedo creer. Una app, viste que siempre hay una app para todo, eso app hay para todo. Bueno, la plataforma How Much Toilet Paper. ¿De qué? How Much Toilet Paper. Ay, que cada vez habla mejor inglés, le digo. Lo pronuncio, además, yo no es que lo digo, how much toilet, no, digo, How Much Toilet Paper. El paper me sale, pero, cuéntame, ni los del anglo le sale así. Es como un documental de la... ¿Viste las documentales que pasan por la tele? Sí, sí, sí. Igualito. Igual, igual. Las personas deberían ingresar, deben ingresar el número de veces que van al baño, los rollos con los que cuenta, y así la página determina los días para los que te alcanzan esa cantidad de papel higiénico. Pero yo no puedo creer que sean tan nabo, no precisás app para eso. Si usás un rollo por semana, al mes usas cuatro, no tenés que... No tenés que... A ver, mijito. Claro. Esta calculadora también tiene opciones avanzadas en las que pueden ingresar otros datos, como hojas por rollo, número de cuadritos que ocupás al ir al baño, y personas que viven en la misma casa con esos datos de cálculo mucho más preciso. Escuchame una cosa, te voy a decir una cosa. A Pepe, te voy a decir una cosa, Pepe. Si seguimos así, vamos a volver a limpiarnos con papel de diario, si seguimos así. Otra que a Pepe. Y ahí sí, ahí sí, la aplicación te va a decir, si es del país, va a precisar comprar el diario dos veces por semana. Ojo, no usa la revista Paula que tiene hojas satinadas y te repasa. Después, la República, compre tres por semana porque trae menos hojas, raspa un poco. Y límpiese con la izquierda. Si compras la diaria, cómprelos todos los días porque es más chiquito, ¿viste? Claro. El observador no te lo recomiendo. Porque que te anden observando ese lugar. Sí, sí. Bueno, en todos estos días, señores, pasan cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay gente que está en pareja, ¿no? Pero hay otra que no. Entonces, la gente que está en pareja, de repente, tiene sexo con su pareja. Pero los que están solos, en el mundo, hace muchos días que no pueden tener sexo. O sea, que no pueden tener sexo casual. No pueden tener sexo casual, claro. Entonces, el que no tiene novio, un novio, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? La gente publica la desesperación. Estoy desesperado, 40 días sin sexo, no puedo más. Otro dice, me estoy dando la cabeza contra la pared. Hay que hacer una app. Todo el mundo pone algo y se descarga de alguna manera, como esto que le voy a leer. Mirá ahí. Son del mundo, no son de acá, ¿eh? Bueno, está, pero cada uno como puede, pobre gente. Día 123, esta es una chica. Día 123 sin sexo. Pensando en empezar el gimnasio, a ver si las piernas me tiemblan por algo. Día 69 sin sexo. Estaba llenando un formulario y en donde decía sexo puse, sí, por favor. Día 30 sin sexo. Me quedé mirando fijo el reloj a las 3 y 59 para ver si se ponían cuatro. Buah. Buah.